Cada día, más jóvenes se involucran en programas y proyectos que contribuyen al desarrollo integral de las naciones. Guatemala es un país joven. El 70% de la población está compuesta por jóvenes menores de 30 años, los cuales son el presente y el futuro de nuestra nación. Nuestro país tiene un déficit habitacional de 1.600.000 viviendas. Iniciativas concretas como un techo mejoran la calidad de vida de las comunidades. Es importante que el Estado implemente políticas para la construcción de viviendas accesibles a la mayoría de la población, lo cual también creará un desarrollo económico y un desarrollo comunitario. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema techo. Anteriormente un techo para mi país, para lo cual nos acompaña Estuardo Fuentes, director social de la organización, y Gabriela Palacios, directora de logística. Sean bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Nuestro país tiene grandes retos, grandes oportunidades, pero también tenemos una serie de acciones que implementar porque necesitamos cerca de 1.600.000 viviendas. Estuardo, ¿cómo surge un techo para mi país que hoy se denomina techo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, un techo para mi país nace en Chile en el año de 1997 por iniciativa de un sacerdote jesuita llamado Felipe de Ríos. Un poco esto con la necesidad de restaurar una iglesia en una comunidad llamada Curagrirahue. Luego de ese trabajo en conjunto entre las familias y los voluntarios se dan cuenta de la importancia que tiene la vivienda para estas familias y se dan cuenta que es necesario iniciar la construcción de viviendas en el año de 1997. En el año 2001 el techo se empieza a expandir a países como Perú y El Salvador a raíz de los distintos terremotos que se dieron ahí. Y ahí es cuando el techo se inicia pues a expandir a toda Latinoamérica. Llega aquí en Guatemala en el año del 2008 y pues iniciamos el proyecto con la construcción de viviendas de emergencia, principalmente en la zona central del país. ¿Y cómo es ese proceso cuando llega un techo para mi país y que hoy se denomina techo? Techo ha ido cambiando un poco de esa etapa de maduración, una etapa de crecimiento, una etapa de conocer cuáles son las necesidades de las comunidades. Y en ese proceso nos hemos dado cuenta que es necesario que nuestro enfoque sea más al desarrollo comunitario, sea más al enfoderamiento de las comunidades y ser nosotros como techo una facilitadora de esas herramientas que muchas veces las comunidades pues necesitan o no conocen, pues nosotros ser ese vínculo para poder acercar esas redes a las comunidades. Gabriela, ¿qué tipo de viviendas construyen y quiénes construyen este tipo de proyectos? Estas viviendas son todas de madea, tanto paredes como piso, con un techo de lámina, ¿verdad? Miden 18 metros cuadrados, 3 por 6, 10. Son construidas en conjunto con las familias y voluntarios de la fundación. Y por ejemplo, ¿esta vivienda para cuántas personas pueden habitarla? Está aproximada para una familia de 5 habitantes. ¿Cuántos voluntarios están trabajando en esta iniciativa en Guatemala y a nivel mundial como parte de ese servicio a la comunidad? A lo largo de los 4 años de trabajo en Guatemala hemos podido movilizar a más de 10 mil voluntarios en distintas actividades, en la construcción de viviendas, pues muchas veces nos reconocen como los chavos que están pidiendo plata en las calles con las alcancías de madera, pero nuestro trabajo más fuerte se ve en las comunidades, donde en varias ocasiones en el año salimos a construir masivamente viviendas de emergencia, viviendas en conjunto con las familias y tenemos un equipo permanente de alrededor de 120, 150 voluntarios que en su día a día trabajan voluntariamente para desarrollar este proyecto. Están haciendo visitas a las comunidades, hay voluntarios que trabajan más en el tema de comunicación, cómo llegar a más gente, hay voluntarios que trabajan en el día a día para ir a ver cómo podemos captar fondos a las empresas privadas, porque como Techo nos financiamos exclusivamente con la iniciativa privada. Importante el involucramiento de los jóvenes en este tipo de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Gabriela, ¿cuántas personas han beneficiado a nivel mundial de este proyecto Techo y específicamente también en Guatemala? Bueno, a nivel Techo hemos construido junto a las familias más de 88 mil viviendas, que después estas familias en las comunidades se involucran también en lo que son los planes de habilitación social, como lo explicaba Estuardo, actualmente están trabajando más de 450 mesas de trabajo en diferentes comunidades a nivel latinoamericano. En Guatemala hemos construido más de 1.800 viviendas que hemos construido junto a las familias guatemaltecas. ¿Cómo hacen para atender puentes? ¿Qué alianzas estratégicas tienen con organizaciones del sector privado, con empresas, con cámaras, otras organizaciones, para llevar este desarrollo a las comunidades? ¿Cómo se involucran los alcaldes, los gobernadores, los líderes comunitarios, las comunidades entre sí, para lograr estos resultados de estas magníficas viviendas que estamos observando? Y qué bueno ver que estos jóvenes están trabajando también. Sí, digamos, hay varios aspectos donde distintas entidades nos apoyan. En el tema de voluntariado, pues tenemos muy buen acercamiento con las autoridades de las principales universidades del país, la URL, la USAC, la Marro, la del Valle, la del Istmo, la Grileo, la Mariano. También en temas constructivos y en temas de seguridad de las viviendas, también nos asesoramos. Con Red nos apoya en la verificación de los terrenos donde vamos a edificar estas viviendas. Con el sector privado igual, ¿verdad? Nosotros somos una institución que se financia por el sector privado y principalmente en Guatemala. Nos está apoyando Ban Rural, nos está apoyando McDonald's, nos apoya Medapaca, entre algunos, muchos otros que ahorita no recuerdo. Y pues varias otras instituciones, ¿verdad? Con las que día a día tenemos acercamiento y que también están conscientes y están comprometidos con el cambio en Guatemala. Es primordial que más empresas, instituciones, cooperativas y sociedad civil en general nos apoyemos en este tipo de proyectos porque ayudarán a nuestros guatemaltecos. Gabriela, ¿en qué fase se componen los diferentes proyectos que realiza, por ejemplo, Techo? Porque lleva una serie de fases, por ejemplo, las casas. Pero los demás fases, ¿en qué se constituyen para que las comunidades puedan también involucrarse en ello? Bueno, así como tú decías, pues empezamos con nuestra primera fase, ¿verdad? Que es la construcción de viviendas, después de este que sería como que el corto plazo, ¿verdad? Ya a mediano y a largo plazo, pues ya entramos a trabajar junto con las comunidades, los planes de habilitación social que hablábamos antes, ¿verdad? Que íbamos a explicar un poquito más adelante. Que se componen de varios planes, ¿verdad? Que se trabajan junto con las familias y la comunidad, porque ya se trabaja más a nivel comunitario, desarrollando en conjunto las necesidades que ellos mismos propongan, ¿verdad? Nosotros ya solo somos una herramienta más para que se logre esto, ¿verdad? Interesante ver esa habilitación social, ¿qué significa, qué acciones puntuales se implementan y cómo se traduce en una mejora de la calidad de vida de las personas de estas comunidades? Digamos, habilitación social parte con un diagnóstico participativo. Es una etapa que recién está iniciando aquí en Guatemala, en Latinoamérica ya está bien consolidada, en algunos países, más de 10 países ya tienen habilitación social, digámoslo así. En Guatemala estamos iniciando ahorita esa etapa de diagnóstico, cuáles son las comunidades con las que ya hemos construido viviendas y podemos hacer un trabajo semana a semana, voluntarios y los pobladores de las comunidades. Gabriela, ¿y cómo pueden ser para que más jóvenes se puedan acercar a esta iniciativa y también jóvenes que ya tienen doble ya juventud acumulada, los mayores también, para que puedan participar en este tipo de proyectos porque es muy importante para nuestro país? Pues nosotros tenemos voluntarios de todas las edades, desde pequeños que construyen con sus colegios, ¿verdad? Hasta empresarios que al momento de dar una donación, pues ellos con su empresa donan una vivienda y se van y ya son mayores, ¿verdad? Pero ahorita los invitamos pues a nuestra construcción, que es la próxima construcción que es en julio, que es una construcción universitaria, la tenemos del 20 al 22 de julio y pues todos están invitados, ¿verdad? Perfecto. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo.